Sol 106.5, la más interactiva. Sol 106.5 4.40 minutos, Sol de la tarde. Bueno, ustedes saben que se están celebrando, realizando unos simulacros de tsunami en la zona de Jaina. Simulacros. Sí, simulacros. Entonces, como aquí estamos en una zona de huracanes, estamos en el Caribe. Yo creo que... Zona de alto riesgo. Exactamente, camarada. Qué bueno, qué bueno que podamos hablar y vamos a hacerlo con un especialista en estos fenómenos, don Bernardo Aliaga, que es de la UNESCO y está aquí con nosotros. Buenas tardes, Bernardo Aliaga. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. ¿Qué es lo que se está celebrando? ¿Cómo se está realizando? ¿En qué consisten estos simulacros? Porque uno como que no entiende bien cómo se prepara. ¿Cómo simular eso? ¿Cómo simular eso? En el cine es muy chulo. En el cine es muy chulo, pero ¿qué? Explotan una bomba en la playa. Digamos que es ficticio. Ok. Ah, ok. Los simulacros son actividades esencialmente que ayudan a que la población tome conciencia. Un proceso de sensibilización, los que participan en un simulacro, bueno, ya algo entienden de qué se trata, pero también sirven como una medida de preparación para cuando este tipo de amenazas que son naturales, que existen. ¿De preparación para la respuesta? Para la respuesta. Ok. Perfecto. Exactamente eso. Si se hace un simulacro... Perdón, Dani Berca. Ah, no, no, adelante. Si se hace un simulacro de tsunami, ¿sería válido y de manera simultánea valdría la respuesta para un caso de terremoto, por ejemplo, que en algunos casos están vinculados o no necesariamente? Hay vinculación definitivamente. De las cinco causas principales de los tsunamis, los terremotos son la número uno, son la que está más directamente vinculada. Por movimiento. Un movimiento vertical del fondo del mar que levanta una columna de agua y que la reparte... Pero hay que decir cuándo se da eso, porque aquí nosotros vivimos una experiencia muy desagradable. Yo estaba en la capital y salí huyendo. De que se anunció... Y no ponte matancita. Ángel, vete para el interior. Y el que está en un edificio de cinco pisos, ¿se moja o no se moja? Mire, patrón, el concepto de un tsunami parte... Por San Pedro viene. No, 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 fue aquí en la capital. Sí, pero... Tú tienes... Se conjugan tres variables esencialmente. La profundidad del evento sísmico. La magnitud del evento sísmico. Y la distancia que esté desde la playa el evento sísmico. ¿La puede especificar esas tres variables? Está perfecto. Estoy entre especialistas. ¡Oh! Bajo el ingeniero Acosta. Bajo pensado el ingeniero Acosta. Nuestro especialista. El punto que complicó un poco la situación en febrero de 2010 en Chile, en 2010, 27 de febrero del 2010 a las 3 de la mañana, un día sábado, el último fin de semana de las vacaciones. Y en Chile la gente vacaciona mucho en tiendas, en la playa. El punto que complicó la situación ahí fue que tenía dos de las variables seguras. Teníamos un terremoto de una magnitud arriba de 7. De 7 grados. ¡Wow! Una intensidad que se sentía porque los edificios temblaban, las cosas se caían, la gente no se podía mantener en pie. Entonces, primera... Variable. Variable. Tiene que darse magnitud sobre 7. Correcto. La segunda es que la profundidad era, según todos los modelos y según todos los cálculos de los especialistas, estábamos ahí entre los 30 y los 10 kilómetros de profundidad, lo cual es superficial. Si ya estamos bajo los 70 kilómetros de profundidad, 100, ya estamos casi en el magma, no hay ningún problema. No alcanza a llegar arriba del movimiento vertical. O sea, la profundidad del fenómeno tiene que darse entre 10 y 30 kilómetros de profundidad. Ahí estamos superficiales. 10 kilómetros. A menos, más. Ahora, la tercera variable, la localización. A 200 metros de la playa. Cuando decíamos antes, con mucha frecuencia, que si se verifica un terremoto bajo la superficie del mar, es muy probable que venga un tsunami. Bueno, ahí en ese caso, los cálculos daban el epicentro, es decir, la situación donde se generó la mayor cantidad de energía, estaba más bien al interior de la costa. Estaba unos 50 kilómetros al interior de la costa, según los modelos. Entonces, algunos especialistas, ahí en el minuto, en los 10, 15 minutos que siguen el terremoto, decían, mire, no fue bajo el fondo del mar, como dicen los especialistas, citaban a los especialistas, así que aquí puede que no haya tsunami. Y otros decían, aquí va a haber... Después de eso, ya es algo ya que aprendimos, que aprendió el sistema, es bajo el fondo del mar o muy cerca de él. Entonces, un terremoto... Sí, para que levante la ola. Exacto, la tercera variable. Porque el terremoto tiene un largo, se rompen 400 kilómetros, y eso es una magnitud 6,5, 7, se rompen 800 kilómetros, y eso es una magnitud 8,5, 8,7, se rompen 1.200 kilómetros, Chile 1960, Indonesia 2004, 1.200 kilómetros y estamos arriba de 9. ¿Qué hace que ustedes, en este caso como UNESCO, estén mirando República Dominicana para este tipo de actividades de concientización, en una población que vive muy despierta, pero no necesariamente al tema de los fenómenos naturales y su impacto? ¿Por qué ustedes están aquí? Porque estamos sembrando una semilla, venimos trabajando con un montón de colegas, no solamente de República Dominicana, de otros países también, especialistas en el tema, y ya ustedes lo saben, en Santiago hubo un terremoto grande, en Agua... Sí, ustedes hablan mucho también de la fosa Milwaukee, siempre escucho eso por la radio, en los periódicos, etc. O sea, está ahí, está presente en la conciencia y además la gente está preocupada. Cuando el río suena, piedra trae. Entonces, donde ha habido un tsunami, y esto es pura geología, no tiene que ver con el calentamiento climático, ni nada que se le parezca, donde ha habido un tsunami en el pasado, va a haber un tsunami en el futuro. Hubo uno en Asua, en 1751. Y otro en Agua. Hubo otro en Agua, Matancitas, en el 1946, 70 años atrás, ya hace un tiempo, ¿verdad? Tiene un ciclo, tiene un ciclo, como decía, no es cambio climático, son las placas que se mueven a una velocidad. Y el ciclo es de 70, 100 años, 80, depende de la zona. Entonces, ¿qué pasa con la isla de la Española? Tanto su parte haitiana como su parte... En 1842 hubo uno grande, frente a Cabo Haitiano, y murieron alrededor de 2.000 personas en Fuerte Libertad. Murieron otras cuantas por el terremoto mismo. Entonces, tenemos la isla justo donde se juntan la placa del Caribe, con la placa norteamericana, a 200, 300 kilómetros al norte de la isla. Ok. Tenemos la famosa falla de Enriquillo. El movimiento activo permanente. La falla de Enriquillo. Que continúa abajo, y después tenemos la fosa de los muertos. ¿Verdad? Entonces, estas dos grandes fallas tienen sistemas intermedios de falla. Al interior está la de Santiago, la famosa septencional. Sí. Que liberan una parte de la energía de estas dos placas que se están juntando. Una parte. Pero no todas. Entonces, lo que complica más el asunto es que... Les doy el ejemplo de Chile, que es el que conozco un poco más. El terremoto de 1960, que fue 9.5... ¡Uf! ¡Joder! El terremoto... El 10 no debe quedar nada de pie. No se ha registrado ninguno con instrumentos que se vaya arriba de eso hasta ahora. Entonces, ese 9.5 de 1960 sabemos que se va a repetir una vez cada 300 años. La ciencia nos lo dice perfectamente porque fuimos y revisamos. Los colegas científicos revisaron los registros en los sedimentos, los árboles viejos que se habían muerto, que tenían sus anillos contados, y los restos de conchitas de caracoles, etcétera, 500 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros dentro de la... Entonces, cada 300 años, uno grande, y cada 50, 75 y 100 años, uno... ¡Ay! Ahora, en el caso dominicano, usted ha explicado... Era brillante. Lo que un dominicano diría, estamos feos para la foto. O sea, todo eso que nos ha contado es que estamos feos para la foto. Pero en el 2010 hubo un terremoto. La gente habla mucho del terremoto de Haití. No, 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 no fue en Haití. Fue en la IS, la de Santo Domingo, que hay un país ahí al lado que llama Haití. Pero fue aquí, con nosotros. Entonces, vamos a platanar esto y a hablar del protocolo de acción del ciudadano. Por ejemplo, yo vivo en el Malecón, ¿no? Después de la Núñez, hacia abajo, en esa zona. Y se produce una venta. Alerta de tsunami, porque atención, hay que esperar el alerta. Y eso no tiene... A las 6 de la mañana, cuidado, que viene por Santiago. Ahora, la pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el protocolo? Si ocurriese que hay una gran sospecha, altas posibilidades. ¿Qué hacer? Es lo que están enseñando. Llegó la vaina. ¿Qué hace? Por lo menos el tsunami avisa. Siempre en un país tenemos campeones. Siempre hay gente que es más noble. Gente que es altruista. Y que ayuda a que la gente salve su vida. Los sistemas de alerta oficiales, nosotros, el concepto con el que trabajamos en UNESCO, es sistemas integrados de punta a punta, o de principio a fin. Es decir, trabajamos con las instituciones nacionales, los protocolos, la comunicación, en este caso, entre el Centro de Alerta, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, y el COE, para que la alerta fluya rápidamente, las lecturas de los mariógrafos, sismógrafos, y toda la parafernalia de instrumentos, entregue la información rápido, y el COE mande la alerta a los comités municipales, a los ayuntamientos, para que se active la evacuación. Bien. Eso funciona. Pero parece ahí, en el caso nuestro, tenemos boyas en la playa que pueden determinar... Hay mariógrafos alrededor de todo el Caribe, llegamos, instalamos, empezamos con 6 o 12, más o menos, en el 2006, hoy día tenemos 100. Ya completamos lo que necesitamos mínimo, para que, si pasa algo al norte de Venezuela, ustedes sepan aquí, a los 15 minutos, qué pasó en Curazao. ¿Quién monitorea estos instrumentos tan útiles y científicos? ¿Quién los monitorea? Un sistema regional, y para nosotros trabaja el sistema de alerta de tsunami más potente, que es el del Pacífico, el centro en Hawái, que satélite mediante, ustedes tienen aquí las señales, en 7 minutos, 8 minutos, los boletines de alerta o de aviso de el Pacífico. Y aquí, a nivel nacional, el ONAMET, la Oficina Nacional de Metodología, tiene acceso a la misma información. Perfecto. Entonces, protocolos, ¿qué hacen? Parte 1, arriba, parte 2, abajo, la mejor alerta, muy técnicamente dada, etc., etc., sirve para huevo, nada, si es que la gente abajo no sabe qué hacer. Si en la comunidad la gente no sabe qué hacer, en presencia o en ausencia de una señal oficial, de una alerta oficial. Espera el alerta oficial. No, nada. Si usted está en la playa, siente un terremoto, ese terremoto lo tira al suelo, o, no reloj en mano, pero más o menos, usted lo encuentra muy largo, se mueve así como un vaivén, ¿verdad? Pero dura un minuto, un minuto y medio. Eso puede estar generando mucha energía abajo. Entonces, si usted está en la playa, o vive muy cerca de la playa, un terremoto lo tira al suelo, Arranca. O dura mucho, Zona alta, arranque. Zona alta. Ángel, voy para Aravacoa, nos vemos ya. Viene. Y no hay que decir que voy a subir ahí a la... Eso es básicamente lo que se le está enseñando en estos simulacros. Exactamente. Entonces, trabajamos con lo que llamamos equipos de acción tsunami. Y estos equipos de acción tsunami en los municipios, en los ayuntamientos, les damos formaciones, trabajamos con ellos. Hoy día ustedes van a encontrar gente que les va a comentar el tema con mucha propiedad, porque han tenido el acceso a eso. Y ellos son un poco los pioneros, los campeones de los que hablamos, en ayudar a que otras personas de la comunidad participen en estos simulacros, vamos a evacuar 1.300 personas probablemente mañana. Solamente dura 40 minutos el ejercicio. Primero en Jaina, sector de gringo. Después en Niwa, Najayo. Después en Palenque, sector del puerto. A las 9, a las 11 y a las 2 de la tarde, escalonado. Eso no es real. Cuando ataque un tsunami va a ser prácticamente al mismo tiempo en toda la costa. Pero para el ejercicio lo hicimos escalonado. De eso se trata. A eso vamos a jugar mañana. ¿Te tienen muchos años aquí? Yo vengo. Vengo bien frecuente. Vienen con frecuencia. Insistir en que, señores, atención a toda la zona de la provincia de San Cristóbal, Niwa, Palenque, Jaina, es un simulacro, es un simulacro. Y ahí están las medidas necesarias que ustedes deben manejar ante todo esto. Recordar que esto es parte de una especie de comisión donde participa el Centro de Operaciones de Emergencia, la Comisión Nacional de Emergencias, la UNAMED, Meteorología, por supuesto, y la UNESCO. Y esto también es parte del proyecto Acciones que Salvan Vida, Preparación ante Desastres y Reducción del Riesgo Sísmico y de Tsunamis en la Costa Sur. Muchísimas gracias, don Bernardo. Encantado. Muchas gracias a ustedes. Es un simulacro, es un simulacro. Y habrán en otros puntos del país, obviamente. Y lo iremos informando aquí en Sol. Cambio y fuera, Mauricio.